Bienvenidos a recetas y más, soy Hazel y hoy vamos a hacer una rica carne molida con verduras una receta bien rica y fácil, empecemos para hacer esta receta vamos a necesitar 2 libras y media de carne molida esta es la que le llaman ground beef aquí en Estados Unidos media cucharita de sal, media cebolla cortada en cuadritos y también vamos a utilizar 3 dientes de ajos en una sartén grande vamos a agregar los 3 dientes de ajos y también un poquito de aceite este aceite y estos ajos que yo estoy utilizando son los mismos de cuando les hice la receta de cómo conservar los ajos agregamos la media cebolla y sofreímos por un minutito lo que queremos es que la cebolla se ponga transparente y que se mezcle muy bien con los ajos para que los sabores se puedan incorporar luego agregamos la carne molida y la empezamos a sofreír recuerda que la cocina que yo estoy utilizando tiene la llama alta si tú estás utilizando la hornea chiquita obviamente se va a tardar un poquito más pero como yo estoy utilizando la hornea grande entonces va a ser bien rápida esta receta vamos a tapar la carne y dejarla cocinar por unos 15 minutos a fuego alto y después de 15 minutos la carne tiene que lucir así ya un poco más cocinada pero es muy importante que cuando hagas esto la empieces a mezclar muy bien porque ya ves que la carne molida se hace como pelotas entonces tienes que separarla muy bien porque obviamente no estamos haciendo albóndigas así que bueno yo voy a triturar los ajos porque se me hace muy fácil sigue soltando su sabor y sigue sazonando la carne a esta receta le vamos a hacer una salsa muy rica que a mí me encanta y le da un sabor bien delicioso si a ti te gusta agregar todos los vegetales de una pues lo puedes hacer pero si pruebas esta receta seguro te va a gustar queda mucho jugo y lo más importante mucho sabor así que bueno mezclamos un poquito más y vamos a dejar cocinar por unos 15 minutos más y te enseño las verduras que vamos a utilizar para que la carne molida tenga un rico sabor yo voy a utilizar media tacita de chícharos o también le dicen pitipuaz no sé cómo le dicen en tu país el equivalente a media taza de zanahorias y el equivalente a una taza de papas las cortamos y a las papas las vamos a dejar en agua para que no se oxiden para hacer la salsa vamos a utilizar media cucharita de sal media cucharita de pimienta negra media taza de cilantro bien picadito puedes usar el que tiene no más las hojas o el tallo lo que tú tengas en casa yo voy a utilizar este que es de la receta de que les enseñé cómo conservar el cilantro y pues aquí lo tengo vivo no más que lo cambié de taza porque se me quebró la otra en la tapa así que bueno lo vamos a guardar y también vamos a utilizar dos tomates bien maduros una cucharita de orégano seco una cucharita de achiote o paprika dos dientes de ajos y media cebolla también vamos a necesitar alrededor de media taza de agua esto es si te gusta la carne con mucho juguito a mí me gusta que tenga mucho jugo para comer con arroz entonces ahora lo que vamos a hacer es simple apartamos esto y mira para que se nos haga bien fácil a la hora de hacer la salsa pues vamos a cortar un poco la cebolla y lo vamos a hacer bien rápido para que esta receta esté lista para comer así que cortamos el tomate yo lo voy a cortar así tú puedes cortarlo más chiquito al final lo vamos a licuar yo voy a utilizar consomé de res en polvo este es casero no es de ninguna fábrica ni de ninguna marca y voy a usar esta cucharita te le enseño para que sepas las medidas y este consomé yo lo hice es el mismo bueno no es el mismo es parecido al que les hice la otra vez si se acuerdan que les hice el consomé de pollo en polvo puedes checar la receta en los vídeos este es uno que hice ya hace rato y pues este es el que les hice a ustedes que no lo he empezado porque obviamente no he terminado el otro te invito a checar esos vídeos para que pues aprendas a hacer tus cosas en casa y este se los debo se los tengo que hacer ahora lo que vamos a hacer es bien simple vamos a poner todos estos ingredientes en la licuadora no es trituradora, no es procesadora, es una licuadora normalita agregamos los ajos, la cebolla, el cilantro y todos los ingredientes que te mencioné y recuerda que la lista te la voy a dejar en la caja de descripción bien detallada con las cantidades exactas agrego una, también voy a agregar agregué una cucharita de consomé de res este consomé de res puedes agregar el que tengas y si tienes cubito pues también lo puedes hacer y si no te gusta porque no tienes casero pues no lo agregues igualmente estás haciendo carne así que el sabor va a estar ahí ahora una vez licuado lo que vamos a hacer es bien simple como ya ha pasado buen rato la carne ya está bien cocinada es muy importante que no agregues la salsa si la carne no está bien cocinada mira que me encontré otro ajito aquí lo voy a triturar muy bien y esto es muy importante si tú agregas tus ajos bien picaditos pues es tu gusto pero yo se los agrego entero para que sigan soltando su sabor agregamos la media taza de zanahoria la taza de papas y vamos a mezclar muy bien todos estos ingredientes y todo lo estoy cocinando a fuego alto recuerda si tu cocina es la quea súper poderosa pues chécale el tiempo y chécale la llama eso va dependiendo de cada persona de la cocina que tengan en casa y asegúrate siempre de seguir separando tu carne molida porque si no está bien separada pues quiere decir que no está cocinada agregamos los chícharos los pis, los piti cuas como quieras llamarle y agregamos la salsa y mira que rico esta salsa tiene absolutamente todos los ingredientes que le puedes agregar bien picaditos déjale agrego agua a la licuadora porque acuérdate que a mí no me gusta perder nada y ahí está mucho sabor no hay que perder nada vamos a mezclar muy bien todo y mira no se ve la cebolla no se ve los tomates no se ve el orégano no se ve el cilantro así que todo aquel que tenga un familiar que les diga no es que a mí no me gusta porque tiene tomate es que a mí no me gusta porque tiene cebolla no es que no tiene nada no hay excusa y más para los niños por lo menos a mí me pasa de que a mi niña no le gusta a queso verdecito que es el cilantro no le gusta la hojita pero ahora se la come y se la come así porque pues hago ese truco ahora vamos a cocinar esto hasta que tenga el color que queremos y por eso utilizamos el achiote o paprika y mira después de unos 25 minutos ya se ve más espesa la salsa se ve bien cocinada la carne ahora lo que tenemos que hacer es bien simple si a ti te gusta la carne molida más seca pues nomás la dejas cocinar un poco más y si te gusta con mucho juguito como a mí entonces este es el momento de revisar si las verduras están listas que son las papas y la zanahoria porque pues las chicharas se cocinan muy rápido y como esto ya está prácticamente listo ahora lo que vamos a hacer es bien simple vamos a apagar la llama y a servirnos y recuerda si es primera vez que me ves te invito a suscribirte y a activar la campanita para que te lleguen los videos yo voy a disfrutar esta carne molida con verduras o picadillo no sé cómo le dicen en tu país también se le dice picadillo se le dice carne con papa carne molida con papas tiene muchos nombres dependiendo del país y muchas maneras de hacer déjame saber cómo la haces en tu país y dime el país y bueno realmente esta receta está súper rica está súper fácil perfecta para todos aquellos que están aprendiendo a cocinar a todas estas chavitas que están empezando y que andan ahí viendo cómo aprender así que bueno yo voy a enseñarles miren qué cosa más rica no se les apetece así mira bien jugoso con un arrocito blanco bien cocinadito y que quede súper rico bien jugoso y lo más importante verduras realmente te la puedes comer con una tortilla te la puedes comer con unos frijolitos fritos la manera de comérsela es al gusto y yo sé que algunos dirán no que le falta esto o que le falta lo otro pero realmente recuerda que en cada país se hace diferente y a veces fue en cada casa también por lo menos aquí en mi casa nosotros cocinamos con lo que tengamos y bueno déjame le agrego chile porque eso sí a mí me encanta el chile y no le agregué chile a esta receta porque le voy a dar a mis niños pero bueno yo te invito a hacer esta receta a que me cuentes cómo te quedó la salsa porque queda súper rica así que bueno ahora sí ya me voy entonces si no le voy a echar más juguitos para que quede más rico y comer más rico ¿verdad? para la dieta así que bueno ahora sí me voy me despido de ustedes espero les haya gustado la receta y que Dios me los bendiga me los cuide desde que salgan de su casa hasta que lleguen chao y que Dios me los bendiga y que Dios me los bendiga y que Dios me los bendiga